¡Suscríbete! Y pues no es patata, boom Corbonner, Neto James Hitlercraft ¿O qué creen el nombre de Hitlercraft? Striker, HeikoGamer Adaix, Zarkort, Alonso EHGGamer Dodrio ¿Dodrio? Dorio, 56 Dice, entra, pero ¿a dónde entro? Saludos a Quest123 La IgnatGamer ya llegó De hecho ayer he estado con la Ignat Una partida, no sé si vaya a salir en su canal En su especial De 500 suscriptores o algo así Y saludos a Raziken Saludos a buen desconocido también De hecho son casi que Al Dikemaster Con los que juego Casi que seguido y me caen bien y todo Saludos a Andik Hola Monster Saludos a JaredGamer Marco9999 Y MRC Gamer Dice, hola Monster Alexandra llegó Y Leinat saluda Saludos a Lorozka Jorge Uzumaki Alonso2213 Stars Y bueno Ah no Cristian 1205 Stars Diego777 Andrik Pro Andrik creo que es Andrik el del canal Sí, también Yolana Monster Ok Vamos a ver en qué En qué Partida entramos A ver, a ver, a ver A ver por aquí Está El Alps Vamos a poner que entre en el Alps A ver si no se llena No me deja entrar Uuuu Ay wey Oigan Van a entrar todos ustedes Y yo no Ahí está Uuuu Ahí está, ok Leinat está aquí Patata Boom Eh, eh, eh Aquí estamos todos Creo y yo A ver, a ver A ver Hitler Kraft Buen desconocido Sí, estamos aquí Eh, Andrik Qué genial A ver si esta partida Este Petamos este server No sé Saludos a Quest 1, 2, 3 1, 2, 3 No sé Esperemos no se pete Porque si vieron las partidas anteriores Estuvo bien Bien bizarro Muchos subs me dijeron que era por mi internet Pero en realidad No Eh No era el internet El server anda mal Andaba mal Porque Saludos a Andrik Andaba mal Saludos a Alexandra Que de pronto quiero colaborar con ella también Eh, está así Eh, ya muchos bugs Porque William tuvo problemas Se lo ha explicado Saludame Saludos, saludos Ya lo saludé de hecho A Quest Striker Eh, aleinado Obviamente Neto James Ya eres VIP Ja, ja, ja Es que Vamos a explicar esto 5, 3, 1 Bueno Vamos a explicar rápido Soy VIP Porque como juego solo ahora Pues Eh, me pasó Me pasó De que quise grabar partidas Ok, se me laggeó Quise grabar partidas No puedo abrir nada Uh Ok, ya bajé los gráficos Ni así Soy VIP Porque Quise jugar Quise jugar solo una partida anteriormente Y hay gente que no se puede Porque Como que ya me conocían No sé qué rollo Pero Pero me amontonaron Ja, ja Violan a Rasiken Lo violan Lo violan Oh no Bien ¿Por quién vamos primero? El problema es que estoy jugando con subs Es que Oh no No te me laggees No Oh no Vamos a tener lag No A ver A este creo que no lo conozco Toma, 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 toma 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 Lo maté Lo maté Lo maté Oh no Buen desconocido Rasiken No los quiero matar amigos No No, 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 no Basta Basta, 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 basta Basta Me quemo, me quemo, me quemo ¿Quién me está? Oigan, ya basta ¿Ven? Eso es a lo que me refería Eh Oh Dios Con este lag Está mortal Vean esto Eh La verdad que no quería Jugar Jugué solo Sin VIP Y les digo que No se puede la verdad Ay Leina No te quiero matar amigo No se puede jugar así Porque Todos me van encima Y sin VIP Pues imagínense Es patatabum Tampoco lo puedo matar Ese es el problema con jugar con subs Que la verdad que La verdad me cae muy bien la mayoría Los conozco ya de Twitter De hecho Otra cosa quiero mencionar En Twitter se hace una convivencia muy buena Un triste peto de cuero En Twitter se hace más padre La convivencia Siempre trata de que Si no tienen Twitter Bajen la app Y creen una cuenta No es difícil Porque ahí es donde más fácil contesto Más rápido Nos ponemos en contacto Porque Facebook Mi Facebook Que los administradores No están haciendo nada Y Ey 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 Patata No quiero matarte amigo Lo siento Lo siento Lo siento Tú empezaste Tú empezaste Tú empezaste amigo Te aguantas En Facebook Los administradores No contestan Y trae bastante comida Lo siento amigo Pero Ahí está En Facebook Les digo Que no puedo contestar Muchas cosas Porque Hola En Sí Tengo comida Y creo que Por acá Estaba la cuevita Esta Para dársela En el cofre Acá hay un cofre Vamos a darle La comida Y bueno Este Aquí estaba Así que Facebook Los administradores No contestan Y entonces Este Se supone Que el trabajo De ellos Era Pues Contestamos Vamos a darle el pan Yo me quedo con el pollo Para los pollazos Del final A ver No hay nada Ok No me digan Que me lagué No agarro el pan Ok Aquí Ahí está Y luego me da Risa que ahorita Está Paquita La del barrio Aquí en las ferias De Tampico Y está cantando No sé si la conozcan A Paquita La del barrio Y se escucha A lo lejos Rata de dos patas Canta bien chistosa Señora Te estoy hablando A ti Y bueno Me da risa Porque no sé Si me voy a notar Strike Porque se escucha A lo lejos La feria Es aquí Cerquita de mi casa Y el 24 Viene panda Así que estoy emocionado Ok Este ¿Quién es Jorge Uzumaki? ¿Es un sub? Ay no sé si matarlo Me siento mal También lo vale jugar con subs Que luego no los quiero matar Y bueno Así continúo con lo de Facebook En Facebook Mis administradores no responden Entonces trato de que todos Estén en Twitter Más fácil Porque ahí yo contesto Directamente más fácil Facebook Como mucha gente Tiene Facebook Se hace mucho 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 Muy bien Atrás De ti Ahí está Creo que no me ven Ya me bugué Entonces Son muchas personas Que tienen Facebook Entonces en Facebook Se hace más desastre Con los Inbox Y te enojan La verdad que Es que me les voy a explicar esto Yo se supone que Oh no me ven Si voy allá no me matarás No sé Es que Igual vamos a tener que llegar A la desmatch No sé cómo voy a estar eso Entonces nadie me ve ¿Los puedo matar a la gacha? Lo siento Jorge Si me ve No me ve Soy un fantasma asesino No huyas Creo que si me ve No me ve Lo siento amigo Pero bueno Ah la máquina Este güey Qué rollo Donde sacó tantas cosas Wow Este sí estaba cargado Vamos a comernos Una patata Ah ya estoy lleno Vamos a agarrarles ¿Por qué tengo una espada de piedra En la mano? No 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 Y bueno Continúo con los efectos Tengo administradores Pero no contestan los inbox Como yo les había dicho Y yo ya la verdad Que me he metido A veces contesto algunos Pero son demasiados Son demasiados Se los juro Muchos 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 inbox Y me da pena A mí la verdad Me siento muy mal Y por eso en Facebook Casi no me meto En mi Facebook personal Ni en el del canal En los dos Facebooks Me llegan una cantidad De inbox No sé si son de noche Me llegan demasiados inbox Y la verdad que Ya no puedo responder Son muchos 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 inbox Entonces por el momento Ahorita estoy dando Como que soporte Técnico Y respuestas En Twitter Que es donde Pues donde Más que nada Ahí de verdad Es más fácil Más rápido Comunicarse Más cómodo Y este ahí Casi siempre es de que Les respondo Hago retweets Y nos divertimos bastante Si se fijan un poquito En Twitter En mi Twitter Creo que no mucha gente va Más que nada Ahí donde nos podemos Llevar mejor Me llegué tarde Frosker Gamer Saludos Lala Troy Creo que Leina No me ve No te quiero matar Amigo Vámonos por acá No me quiero matar Me voy a sentir mal Si lo mato Pero donde están Los demás Y si los demás Se me hacen invisibles A mi también Y si yo tampoco Los puedo ver No yo con telaraña No Me da miedo A telaraña aquí Little Miss Musa Steve Piensan que no estoy Soy un Fantasma Asesino Tarda mucho Está fallando otra vez esto No te quiero matar Leinat Bueno vamos a darle un golpe Para que vea Que estoy aquí Ok Lo siento Lo siento Lo siento Toma Y fui yo Ahí está O no Ya voy yo Ya le dio miedo No te espantes amigo No te voy a matar No de hecho no No te voy a matar Vamos a ver si Voy al centro No sé La verdad no puedo irme con No puedo irme con Abusador de subs No me puedo ir con Leinat Porque pues no me va a ver Entonces me voy a estar Persiguiendo yo a él Y mejor me voy por acá A ver quién me ve O quién no me ve Hay gente aquí en el centro Esperemos no sea un sub El que esté ahí Ay es Andrik Es Andrik No te quiero matar Andrik Va a craftear una espada De diamante Tengo diamantes Ahorita que me acuerdo Esta partida Ha sido Exitosa Porque si puedo craftear Vamos a ver Vamos a ver Ay cómo subo aquí Soy un mega noob Por acá Y luego por acá Entonces sí Más que nada Les pido disculpas A todos de Facebook Necesito Administradores que respondan Los inbox ¿Qué? Ya Ni siquiera puedo hacer mi espada Leinad Andrik ¿Me ven? ¿No me ven? ¿No me ven? Andrik ¿Contra mí? Uh Creo que ni siquiera me ve ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? No ¿Qué está pasando Con este server? No me ve Se está como que laggeando No No me ve Es oficial No me ve No me ve No me ve ¿Qué está haciendo? ¿Se va a tirar? Andrik ¿Qué está pasando? Toma 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 Ok No me ve Eso es como que Injusto Wow Es inmortal ¿Qué podemos hacer Si lo incendiamos? Solamente por diversión Lo siento Andrik No se quema No muere No lo hagas Andrik Yo también tengo ¿Qué? ¿Por qué no explotó? Ahí está Muere No Manches ¿Qué estás haciendo Andrik? No No Chingues cabrón No 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 Está haciendo parkour En el aire A la bestia No chingues cabrón Y ahora Esta partida Está muy extraña Nunca había tenido Un deathmatch Así de De intenso ¿Qué hago? No tengo Arcos Ni flechas Dios ¿Qué hago con esta cosa? ¿Esperamos a que se suicide? Vamos a seguir platicando Un poquito Aunque la partida Termina Aquí estoy Vivo Enfrente de ti No, no lo voy a decir Porque me va a ver y me va a matar Bueno, no lo puedo ver Pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No puedo construir nada? ¿O no? Estoy teniendo lag No Dios, ¿vieron? Me laggeó cuando caminé Pude haber muerto No me ve No tengo ningún bloque Para poner Voy a decir Camina hacia enfrente Aquí estoy Ven, ven, ven Claro, soy un fantasma asesino Vamos a ver Ay, Dios Se va a quedar ahí parado Toda la partida Bueno Para cerrar esta partida Este episodio De partidas y demás Los invito Los invito a Twitter Más que nada a Twitter Porque ahí es donde Les digo Siempre Trato de Ahí los mantengo Más actualizados De hecho Todos los días Estoy teniendo cosas En la página No pongo tantas cosas Porque es más problema Hay más gente pelonera ahí Y también porque Tengo muchas cosas Y Se me juntó Es mucha cosa en Facebook Entonces Pues nada Creo que Andrik No se va a matar No Por favor amigo Ok ¿Qué puedo hacer aquí? Voy a decirle que salte Salta por mí Salta No Saltemos Saltemos Es que no se mueve A ver Vamos Vamos Salta 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 Andrik No se mueve Creo que Se fue Me voy a suicidar Voy a hacer que gane La partida Porque creo que No se puede hacer nada Y esa lana No se termina De quemar A ver Una Dos Y No salta Andrik ¿Qué pasa? Vamos a ver Si puedo ir por acá No me gusta El parkour Espero no tener Que hacer parkour Odio el parkour Ahí ve Ok Podemos hacer Algo Ya se me ocurrió Una idea Ya que el no se mueve Ok Con el lag Ok No puedo El vidrio No Ah ching Solamente están estos Bueno ¿Qué? ¿What? El torneo terminó Gracias por jugar Ok Eso estuvo rarísimo Y pues nada Terminamos Uy Miedo Vamos por acá Terminamos la primera partida De esta noche De Sábado 19 de abril A las 11 de la noche Para quien se pregunte Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Y bueno Nada Nos vemos en el siguiente video Y Saludos a todos Nos vemos en la siguiente partida Y Bye Bye